¡Hola mis preciosas! ¿Cómo están? Espero y todas ustedes se estén encontrando muy, pero muy, pero muy, muy bien el día de hoy. Yo soy Mari Rowe. Para todas las chicas nuevas que no me conocen y que están aquí en este canal por primera vez, pues me presento. Espero y que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayan mis bellas sin suscribirse. Y bueno, para todas mis hermosas, preciosas, adoradas del alma que siempre, 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 siempre están aquí conmigo cada que yo subo un video, pues, mis preciosas, mil gracias por acompañarme una vez más. Y bueno, chicas, como ustedes ya se dieron cuenta por el título del video, sí, mis bellas, el día de hoy les traigo un Get Ready With Me, una lista de conmigo para celebrar San Valentín. Aunque sí, mis bellas, quiero decirles algo. No necesita ser San Valentín, no necesita ser 14 de febrero para celebrar el amor, para celebrar la amistad, para decirle a esa persona cuánto la amamos, cuánto la queremos, para darles amor a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros padres. Bueno, a toda la gente que amamos, no necesitamos que sea 14 de febrero, tampoco necesitamos que sea 14 de febrero para regalar un osito de peluche, para decir un te amo, para estar esperando un regalo, ya que debemos celebrar San Valentín todos los días y decirle a nuestras personas cercanas, a nuestros esposos, bueno, ya les mencioné a quién, decirles cuánto, cuánto los amamos y cuán importantes son para nosotros. Ya que, mis bellas, ustedes saben, la vida es muy corta, hoy estamos, mañana quién sabe. Y, bueno, pues, a veces es bueno decirle a esa persona que tenemos a nuestro lado, decirle todos los días y dejarles saber cuánto, cuánto la amamos. Así que, bueno, mis preciosas, con ese mensajito las dejo. Espero y disfruten el tutorial de este maquillaje. Y también, pues, un outfit. Espero les guste. Ya saben que no soy experta, no soy experta en modas. Simplemente, pues, me gusta compartir con ustedes la manera en la que a mí me gusta vestir. Así que, bueno, pues, espero. Y este outfit que yo les traigo, este peinado que no es nada del otro mundo, pero se los quise traer, pues, espero y les guste. Así que, bueno, pues, si les gusta, mis bellas, ya saben lo que tienen que hacer. Pulgarcitos para arriba. Y nada, mis bellas, sin más preámbulos, sin más bla, bla, bla. Ahora sí, comenzamos. Y, bueno, mis preciosas, como ya es de costumbre, vamos a comenzar utilizando una prebase para sombras. Yo, en esta ocasión, y como siempre, utilizo un corrector. Así que, con esta brochita de cabello sintético voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Después, con la yema de mi dedo, estaré compactando el corrector en mi párpado. Y para que de esta manera se compacte mejor. Voy a estar utilizando este tono. Es un tono vainilla que viene en la paleta Nude de Huda Beauty. Y este tono me va a servir para sellar el corrector. Y para que de esa manera me duren las sombras por más tiempo. También funciona mucho para que las sombras se difuminen mucho mejor. Así que, bueno, después, enseguida, mis bellas, voy a estar utilizando esta tonalidad. Que es como un tono, un tono en color piel. Pero un poquito tirándole a lo rosado. Y con ayuda de esta brochita para difuminar, estaré aplicando en toda mi cuenca. Difuminando y tomando todo mi tiempo para difuminar. Y bueno, pues este servirá como tono de transición. En seguida voy a estar utilizando esta otra tonalidad. Que es un marrón bajito. No es muy encendido, pero tampoco es, bueno, es más o menos entre el medio. Y con ayuda de esta brochita para difuminar, voy a estar aplicando en la esquina externa de mi párpado. Y de esa manera voy a ir jalando hacia mi cuenca y difuminando. Con la misma brocha voy a estar tomando esta otra tonalidad que también entra en la gama de colores marrón. Pero este color es un poquito más encendido. Vamos a ir profundizando el ojo, como podrán ver ustedes, de poquito a más. Así que de la misma manera voy a estar aplicando en la esquina externa de mi párpado. Y de igual manera voy a ir incorporando a mi cuenca. Aplicando y difuminando. Vamos a difuminar muy, pero muy bien. En seguida voy a utilizar esta tonalidad que es un tono chocolate más o menos. Y con ayuda de este pincel cónico voy a estar profundizando muy, muy bien la esquina de mi párpado. Y de igual manera jalando hacia mi cuenca, aplicando y difuminando. Como podrán ver ustedes, mis bellas, en este maquillaje casi es puro aplicar y difuminar. Ya que es como un tipo smokey eye. Así que en este tipo de maquillaje lo único que tenemos que hacer es difuminar. Es súper fácil, muy, muy sencillo, mis bellas, de hacer este look. Solamente es tomarnos el tiempo para difuminar e ir incorporando los colores. Así que, mis bellas, tómense todo el tiempo que sea posible para difuminar muy bien sus sombras. Recuerden que el secreto en un buen maquillaje es el difuminado. Si sus sombras están muy bien difuminadas, pues van a lucir un maquillaje espectacular. Enseguida estaré tomando este corrector que viene en la paleta, mis bellas. Creo que es un corrector, no sé si sea un corrector o una sombra en crema. Pero bueno, yo lo voy a estar utilizando en lo que es la almendra de mi párpado. Me va a servir como base para aplicar la siguiente sombra que es glitter. No quise cortar mi cuenca ya que, como les digo, quise que este maquillaje se mirara como un ahumado. Así que solamente estoy aplicando un poco de esa sombra en crema con ayuda de esta brochita. Y después, mis bellas, voy a utilizar esta tonalidad que es... Más bien es glitter, es glitter prensado. Y voy a estar aplicando con esta brochita. Aunque sí se me complicó un poco con la brochita. Sentía como que no se quedaba. Si notan ustedes ahí, no se quedaba. Entonces opté por utilizar la yema de mi dedo. Ya que fue un poco difícil porque como traía las uñas. Pero al final lo logré, mis bellas. Con paciencia todo se puede lograr. Y bueno, después tomé mi pincel cónico. Y aquí estoy cantando mis bellas. Andaba yo muy inspirada. Tomé mi pincel cónico para profundizar la esquina. Ya que sentí como que se había ido un poco en la profundidad. Y después con mi brocha de difuminar, volví a difuminar nuevamente. Como pueden ver ustedes, aquí estoy difuminando muy bien las sombras. Me encanta que mis maquillajes se vean muy difuminados. No me gusta que se vean muy marcadas las líneas de las sombras. Así que bueno, por lo tanto me encanta difuminar. Y bueno, enseguida utilicé esta sombra. Que fue la que utilizamos al comienzo. Es una tonalidad en color vainilla. Y es en acabado mate. Y después mis bellas difuminé. Perdón, no se grabó muy bien. Pero difuminé. Y enseguida voy a aplicar máscara de pestañas. Apliqué máscara de pestañas de una a dos capas. En mis pestañas naturales. Para prepararlas. Para aplicar mi pestaña postiza. Estoy utilizando estas pestañas hermosísimas. Que me encantan. Como es que lucen en mis ojos. Ya después ustedes estarán sabiendo. De que pestañas les estoy hablando. Pero creo que ya más o menos se dan una idea. Y bueno, pues me encantaron mis bellas. Como se miran. Y bueno, enseguida voy a preparar mi rostro. Estoy utilizando la prebase de MAC. Y también mi crema Strobe de MAC. Que me ayuda a darle una luminosidad. Pues muy natural a mi rostro. Así que bueno, voy a preparar mi rostro. Para enseguida aplicar mi base. La base que voy a estar utilizando. Será esta de MAC. Que es la Studio Fix. Por si acaso mis bellas. Yo estoy utilizando el tono NC37. Esta base mis bellas. En lo particular. Me encanta. Se la recomiendo bastante. Ya que es una base que te va a durar. Por mucho tiempo. Es de larga duración. Y me gusta porque no te hace ver la cara tan pastosa. Es de alta cobertura. Pero no te deja esas plastas. Así como que. Como que no quisieras traerlas ahí. No, la verdad es que. Al momento de que tú la aplicas. Pues te queda muy sutil en tu rostro. Aunque sí. Como les digo. Es de alta cobertura. Cubre muy bien. Y bueno. Es una de esas razones. Por la cual a mi me encanta utilizar mucho esta base. Ya que yo tengo muchas imperfecciones. Y me gusta mucho como me las tapa. Pero. No me deja ver así muy pastosa de mi rostro. Y bueno. Ya saben que yo siempre. Aplico mi base con mi esponjita. Y enseguida mis bellas. Voy a aplicar corrector en mis ojeras. Ya saben que este paso mis bellas. Yo nunca, 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 nunca lo paso desapercibido. Soy una chica de mucha ojera. Y bueno. Aplico también en el puente de mi nariz. En mi frente. En el arco de cupido. En mi barbilla. Y después recurro una vez más a mi esponjita. Que es mi mejor amiga mis bellas. A la hora de aplicar mi maquillaje. Y a la hora de difuminar muy bien mis correctores. Amo esta esponjita. Se las recomiendo bastante. Este. Y bueno. Voy a proceder aquí. A compactar muy bien el corrector. En el área de mis ojeras. Para que no se hagan grietas. Y después mi bellas ya. Enseguida. Luego, luego. No dejo pasar mucho tiempo. Casi enseguida. Luego, luego de acabar de compactar mi corrector. Pues me gusta sellar. Con mis polvos translúcidos. Y estoy utilizando mis polvos translúcidos. De RCMA. Creo que así se llama. Y bueno. Ya saben que me gusta hacer este paso también. Me gusta hacer baking. En estas partes de mi rostro. Porque siento que es en las partes en las que más curamos. Pues aceititos. Y bueno. Pues de esa manera. Pues nos usa un maquillaje hermoso por más tiempo. Voy a estar utilizando esta paleta de Marc Jacobs. Que es para hacer contorno. Y bueno. Ya saben. Me gusta mucho siempre marcar mi contorno. Ya que mi cara es redondita. Y cachetoncita. Así que aplico en mis laterales. En los laterales de mi rostro. También aplico en lo que son mis quijadas. Y de esa manera. Mis bellas. Pues disimulamos papada. Disimulamos cachete. Y bueno. Me encanta mucho. 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 Contornear mi rostro. Siento que si mi rostro no está contorneado. Pues no está parejo. No está completo. Más bien. Mi maquillaje. Enseguida aplico también polvo por debajo de donde hice mi contorno. Y bueno. De esta manera se marcará un poquito más. Y nos dará ese rostro más perfilado. De lo que ya lo queremos mis bellas. También voy a perfilar mi nariz. Con ayuda de esta brochita. Que me encanta. Me encanta. Me encanta mucho a la hora de hacer. Pues este paso. Y bueno. Si a ustedes no les gusta mis bellas. Pueden pasar este paso. No necesariamente tienen que hacerlo. Yo lo hago porque a mi la verdad es que me encanta. Y bueno. Ahora volviendo a mis ojos mis bellas. Voy a utilizar esta tonalidad. Y voy a estar aplicando en mi párpado inferior. A mi no me gusta aplicar delineador en mi línea de agua. Siento que no. La verdad no me gusta siempre. Por eso ustedes casi en la mayoría de mis tutoriales nunca lo miran. Y bueno. Voy a aplicar máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y enseguida mis bellas con mi brocha de doble fibra. Voy a retirar todos los polvos translúcidos. Ya que se han horneado muy bien. Los voy a retirar. Y bueno mis bellas. Había olvidado este paso. Es aplicar pues un delineador en mi línea de agua superior. Y bueno. Ahora voy a estar aplicando este rubor. Que me encanta. Que es de Benefit. Es una tonalidad muy sutil. Y me encantó mucho como se miraba con este maquillaje. No sé. Se me hace como una tonalidad muy ropa. Romántica. No sé ustedes como la mirada. A mí me encanta. Y bueno pues ya casi terminamos mis bellas. No olviden aplicar su fijador de maquillaje. Yo estoy utilizando este Fix Last de MAC. Que viene con Shimmer. Y bueno mis bellas. Ahora voy a estar aplicando este iluminador. También que es de MAC. Que es de MAC. En mi lagrimal. Eso servirá para darle. Para agrandar más mi mirada. Para no sé. Para hacer unos ojos más expresivos. Me encanta esta tonalidad. Y bueno voy a tomar un poquito con la yema de mi dedo. Para aplicar en la puntita de mi nariz. También aplicaré un poquito en el puente de mi nariz. También estaré aplicando un poquitín. Poquitín, poquitín. Y bueno. Aquí. Esto ya es. Depende de ustedes. Cuanto iluminador quieran aplicar. A mi me encantan mis bellas. Y bueno. Para mis mejillas. Voy a estar utilizando este de Stilaure. Mis bellas. Que me encantó. Lo acabo de comprar. Y me fascinó. Y si chicas. Miren. Nada más. Que belleza. Oh wow. Me encantó este glow. Y bueno. Ya saben que me gusta poner muchísimo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Aunque pues por ahí se vean mis imperfecciones. No importa chicas. A mi me encanta brillar. Brillar, brillar, brillar y brillar. Y bueno. También voy a aplicar un poquito en el arco de cupido. Me gusta mucho hacer este paso también. Mis bellas. Y bueno. Ya por último mis bellas. Voy a estar aplicando mi labial. Estoy utilizando este color nude. Este labial líquido mate de Huda Beauty. Y bueno. Quise aplicar esta tonalidad nude. Porque no sé. Sentí que combinó muy bien con este maquillaje. Me encantó mis bellas. Pero como siempre les digo. Eso ya es opción de cada una de ustedes. El labial que ustedes quieran utilizar. Y bueno. Ahora vamos a continuar con el cabello. Nada del otro mundo. Algo que siempre hago. Y ustedes siempre me miran. Y siempre me preguntan. Mari. ¿Cómo es que haces tú ese peinado? Enseñanos. De hecho ya les había hecho un video. Enseñándoles. Pero bueno. Quise incluirlo en este. Alístate conmigo. Para ustedes mis bellas. Así que bueno. Como ustedes mirarán. Súper fácil. Solamente necesitamos. Pues una liguita. Y hacer una coletita. Si ustedes tienen el cabello muy largo. Y tienen demasiado cabello. Pues va a ser súper fácil. Más más sencillo. De lo que ustedes puedan imaginar. A mí se me complica un poquito. Bueno. Y no es que se me complique. Sino que yo necesito mis bellas. Utilizar una coleta. Postiza. Para poderle. Para poder hacer este efecto. Que ahorita ustedes van a mirar. Y bueno. Ya miraron ustedes que apliqué. Sprite fijador. Después con un cepillito. Pues lo que hice. Fue a tratar de acomodar muy bien. El cabello. Que no se miraran bordos. Y voy a estar utilizando. Esta coleta. Esta coleta. Dije coleta. Esta coleta mis bellas. Que es de la tienda. Irresistible Me. Me encantan mucho. Las coletas de ellos. Esta ya está muy procesada. Mis bellas. Les prometo que ya la tengo bien procesada. Pero de igual manera. Esta todavía. Pues todavía. Se ve algo decente. Así que esa es una de las razones. Por la cual me encanta mucho. Utilizar sus coletas. Y bueno. Ya la coloqué. Como podrán ver ustedes. Aquí en el video. Como les vuelvo y les repito. Si ustedes tienen mucho cabello. No necesitan una coleta. Pero si son así. Entre peladas. Como yo. Pues entonces si. Necesitan una coleta. Yo les recomiendo estas coletas. De la tienda. Resistible Me. Les voy a dejar código. De descuento. Y también el website de ellos. Por si quieren utilizarla. Por si quieren ir a buscar esta coleta. Y bueno. Yo lo que hago es. Enrollar muy bien la coleta. Como ustedes miraron a continuación. Y pues. Ir acomodándola. De manera que se vaya formando. Como una cebollita. Y después mis bellas. Vean. Así es como se va mirando. Después voy a estar utilizando unos pasadores. Para sujetar muy bien. Y para evitar que se vaya a caer bien. Aquí quedó un bordo mis bellas. Pero no se me preocupen. Porque con un pasadorcito. Ahí lo vamos a levantar. Lo vamos a acomodar. Y ya listo. Este peinado es súper fácil mis bellas. Y nos va a sacar de apuros. Si no tenemos tiempo de. Pues hacerle mucho proceso a nuestro cabello. De volada mis bellas. En menos de cinco minutos. Ya estamos listas con un peinado. Y les comento que se mira. Pues se mira elegante. Se mira glamuroso. A mi la verdad me encantó. Ahora voy a estar utilizando. Estos arellitos muy sutiles. Algo que bueno. La verdad es que casi ni se notaba. Y bueno mis preciosuras. Pues este ya es el resultado final. Ya de mi maquillaje terminado. Con el peinado. Los accesorios. Y como les vuelvo y les repito. Fue algo súper sutil. Ya con parte de mi outfit. Así que mis bellas. Espero y les haya gustado. Y a continuación. Y a continuación. A continuación. Las dejo. Para que vean el outfit. Espero y les guste. Ya que a mi la verdad. Me encantó. Y bueno mis bellas. Este outfit es muy sutil. Muy conservador. No sé. Siento yo. Por si acaso. Quisieron ustedes saber. De donde es. Pues la falda. Tipo lápiz. La encontré. En la tienda Windsor. Al igual. El cinturón que llevo. Y la blusa es de Forever 21. Los zapatos también son de Windsor. Y bueno mis bellas. Pues espero y les guste. A mi la verdad. Me encantó. Me encantó. Y bueno mis preciosuras. Cuéntenme. Que tal les pareció. El tutorial. Fue un tutorial. Pues muy fácil de hacer. Muy fácil. Fácil. Fácil de hacer. Chicas. Creo que ustedes. No van a batallar nada. Y si andan a la carrera. Pues lo van a hacer súper rápido. Recuerden que no tienen. Que utilizar los productos. Que yo utilizo. En este video. Ustedes pueden utilizar. Cualquier producto. No importa. La gama. No importa el precio. No importa la marca. Lo que importa es. Las ganas de aprender a maquillarnos. Lo que importa es. El talento que cada una de nosotras. Tenemos en nuestra mano. Así que. No se me preocupen. Que porque. Ay no tengo la paleta. No mis bellas. Con cualquier tonalidad. Les prometo que les va a quedar. Mucho más hermoso. Así que bueno. Pues espero. Y les haya gustado. Y lo pongan en práctica. Y si pues. Alguna de ustedes. Les gustó. Este. Pues este maquillaje. Me gustaría que lo hicieran. Me etiquetaran en Instagram. O en Facebook. O si no. También en la página oficial de fans. Que ya saben. Me encuentran como. Las bellas de Mary Rowe. Esa página está en Facebook. Así que bueno. Espero. Y recreen este maquillaje. Que saquen sus selfies. Y me las etiqueten. Que yo estaré esperando. Ansiosa de ver sus fotografías. Y bueno mis bellas. Pues. Nada. Si son nuevas. Si son nuevas. No se me vayan de aquí. Sin antes suscribirse. Por aquí. Por una partecita de la pantalla. Hay un botoncito que dice. Subscribe. Solamente le dan click. Y listo. Ya van a estar suscritas. A este. Su canal. También. No se les olvide. Activar la campanita. De notificación. Para que así. Cada que yo suba un video. Pues ustedes. Mis bellas. Sean las primeras. En verme. Ok. También. No se les olvide. Que subo videos. Todos los lunes. Miércoles. Y viernes. Para que. Si en algún llegado caso. Youtube. No manda las notificaciones. Como lo está haciendo. Últimamente. Pues ustedes ya saben. Cuáles son los días. En los que yo subo videos. Y bueno. Corran a verme. Ok. Así que nada mis bellas. Pues ahora si me voy. Pero no sin antes. Dejándoles un beso. Muy tronado. Un abrazo así. Súper súper fuerte. De Oso Pachirón. Que Diosito me las bendiga. Y nos miramos en otro video. Adiós.